Oigan lo que dice Alejo Sin pasado ni presente, sin ayer ni mañana Esta es la historia de un hombre que sigue vivo en el alma Con su nota pesada le cantaba su dolor Y con sabroso alegraba todos sus cantos de amor Le decían Alejo el hombre porque Alejo se llamaba Y también Alejo el grande por la forma en que tocaba Le decían Alejo el hombre porque Alejo se llamaba Y también Alejo el grande por la forma en que tocaba ¡Mamá! 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 ¿Quieres tocarlo? Anda, tócalo Pero es que yo no sé Él mismo te enseñará a hacerlo Aquí tú, yo no sé Allí una vela ¿Algún día podré tocar como usted? Ya lo estás haciendo ¿Cómo se llama? Me llamo Goyo, Goyo Muñoz Usted es el maestro Goyo, pero si usted está muerto Y papá dice que usted se lo comieron los queimán en el río Cesar Cuando venía de Codazzi Oye, Malejo, yo no sé si estoy vivo o si estoy muerto Lo único que sé es que mi acordeón no ha dejado de sonar Y que fui y seguiré siendo el primero en amar este instrumento Mamá, mamá, mamá ¿Qué es la gritería tuya? ¿Dónde andabas metido? Acabo de ver a Goyo Muñoz en el río ¿A quién? A Goyo Muñoz, el acordeonero Dios nos ampare y nos favorezca, eso no me hace gracia Mira, Alejo, con los muertos no se juega Deja de andar inventando, es que tú no respetas Es verdad, mamá Nada de eso Oye, Juana Francisca, hombre ¿Cuál es la discusión que tú tienes con ese muchacho, ah? ¿Qué pasó, ah? Papá, Goyo Muñoz se me apareció en el río Que hasta me dio a tocar su acordeón Oye, ¿y tú cómo sabes que era él? Porque él me dijo Che, que yo sepa, Goyo Muñoz se murió hace años Yo le dije, pero él me contestó, que no sabía Ven acá y no te dijo más nada Ya, ya, nada, Fer ¿Qué querías que le dijera? Deja de estarle dando cuerda Que yo sé muy bien ¿Para dónde va el cuentico del acordeón? Pedazo de pelado embustero Mentira, mamá, yo lo vi A mí no me hables así, Alejo Hombre, Juana Francisca, por Dios Deja al muchacho que... Tú no lo defiendas Que por eso es que anda de arriba para abajo Como si fuera un hombre libre Y agradece que no te doy una limpia Te me pones ya a rayar esos cocos Pero mamá Ya, nada de pero Es urgente, muévete Que es para un encargo que me hicieron en la casa mayor Lo único que me faltaba Que este también se me enfermara de acordeón Toda la bendita vida Lidiando al pae y a los otros hermanos Músicos muertos, ¿cómo no? Esta noche de chandel Es noche de Navidad Y en la hacienda tres cabezas Lo vamos a celebrar Que venga el niño Que venga allá Mamá, me dijo que estaba cargada por mentirosos y embusteros Decir mentiras a la mamá de Malo Pero yo no le dije ninguna mentira Yo vi a Don Goyo Al que se comió a Ruta y Mare Yo tampoco me creí Claro que yo sí te creo ¿De verdad? Sí, pero cuéntame ¿Qué fue lo que viste? Si te digo no le dices a nadie No, yo no le cuento a nadie Jura Podría ir a vivir Bueno No le puedes contar a nadie Se nos apareció en el río Yo estaba vestido de blanco Y el cuerpo lo alumbraba todo ¿No tienes miedo? No Y hubiera salido corriendo Pero yo no Ahora Don Goyo es mi amigo Y hasta me dejó tocar su acordeón ¿Y tú ya sabes tocar el acordeón? No Pero el acordeón como que era mágico Porque sonaba solo Cuando sea grande Voy a aprender a tocar como Don Goyo Y me vuelva a salir Voy a decirle que me enseñe Yo también quiero verlo Si vas al río me llevas A los muertos no les guste De cuenta en los secretos De pronto se ponga bravo Pero yo no le voy a decir a nadie Ajá, Alejo ¿Qué le estás diciendo a Rosita? No, él no me está diciendo nada Ponte a trabajar Que eso es lo que hay de hacer Oye, Alejo ¿Será que si yo voy al río Don Goyo Yo también me he prestado a su acordeón No creo ¿Y por qué? Porque eres mujer Oigan lo que dice Alejo Es una niña Roseno Por Dios Pues no voy a esperar Que sea una mujer Para que empiece a darme problemas Se va a poner la monja Y se acabó En ninguna parte Va a estar mejor que acá Pero no te das cuenta Que no podemos darle la educación Que le van a dar allá ¿Qué pasa contigo? Si todo lo que estoy haciendo Es por el bien de ella ¿Cuál es el problema? El problema es que Es nuestra única hija Y que a ti no te da lástima Mándala por allá tan lejos Pues claro que me va a doler Mucho separarme Pero yo prefiero eso A que el día de mañana Venga el primer aparecido Y me la desgracie Pero de monja Roseno Por Dios Las monjas no son Las únicas mujeres Decentes del mundo Pues yo no he dicho Que tiene que ser monja Por ahora que estudie allá Y después ya veremos Rosita Pero de todas maneras Voy a quedar por embustero No importa Solo tú y yo Vamos a saber la verdad Dile para que te dé salir Y si de todas maneras Me deja castigado Pues ya está castigado Hasta luego Mamá Juana Hasta luego Rosita ¿Me saludas a tu papá? Mamá ¿Qué pasa mijo? Es que Lo que yo le dije hoy Lo de Río Era mentira Yo me lo inventé Pues me gusta Que lo reconozcas hijo Yo no me equivoco Es que estoy muy vieja Para andar creyendo En historias de aparecidos Yo si yo no estoy castigando ¿Puedo salir? Sí ¿Y el coco? Lo reí casi todito Está bien pues Vete Pero que no te oiga Inventando historias de fantasmas ¿Oíste? No señora Vete antes de que me arrepienta Ey Alejo Ven acá Cuéntame ahora si Cómo fue la historia Del tipo ese que tuviste Allá en el río Era un viejo Tenía sombrero Y ropa blanca Ajá Se apareció arriba De una canoa Y estaba tocando El acordeón Después estaba arriba De una piedra Oye ¿Dónde fue eso? El arremanso Por orar el campano Ajá Bueno Sigue contándome Después atravesó El río caminando Pero no sé un día ¿Tú no crees papá? Hombre claro que sí Mijo Solo un muerto tan bueno Como Goyo Muñoz Eche podía caminar Por encima del agua ¿Tú lo conoció? Hombre bueno No solamente yo Todo el mundo Aquí en esta región Se fue a ver ¿Entonces si era él Eda? Después que se murió Cuentan los pescadores Que lo veían allá en el río Por la noche Tocando su acordeón Y cuando le iban a hablar El viejo Goyo Se desaparecía Mijo Ajá ¿Y entonces Por qué me habló a mí? Bueno A lo mejor quería Dejarte algo ¿Algo como qué? Bueno Algo muy valioso Para él Por ejemplo Su acordeón ¿A ti te gustaría Que te lo dejara? A mí sí Pero mi mamá no Ella dice que no quiere Más músicos en la casa Mira escucha esto En este mundo No es importante Lo que le guste a otra gente Sino lo que uno Quiera hacer con su vida Ajá Y cuando uno tiene claro Que es lo que tiene que hacer Alejo Pues tiene que luchar Para conseguirlo ¿Tú quieres aprender a tocar? ¿Y usted me puede enseñar? No Mira Alejo Es el acordeón Que le va diciendo a uno Lo que tiene que hacer Y para sacarle los sonidos Que uno quiere Hay que tratarlo con cariño El amor Alejo Poner amor en lo que se hace Ahí está el secreto ¿Me entiendes? Mira si quieres Ahora que yo vaya a un viaje Y cuando regrese Te voy a enseñar Algunas cositas Pero el resto Lo tienes que aprender Tú solo ¿Y para dónde sea papá? Por ahí Por el día Claro que es un secreto Entre tú y yo Cuando a Francisca no lo sabe Y tú no le vayas A decir nada ¿Y yo me puedo ir con usted? Me pueda que sí Y pueda que no Pero por ahora Mantén la boca callada Que tu mamá no se vaya a dar cuenta ¿Ah? Cuidado pues ¿Mamá? Ay no No te sentí llegar Rosita ¿Está llorando? No No, no mi vida Estaba bostezando Nos va a tocar Comprarte ropita ¿No? Porque si todavía No hay cumpleaños Ay yo no sé Cómo decirte esto Mi vida Tú sabes que Tu papito y yo Te queremos mucho ¿No es verdad? Y que Tú eres la luz Para nuestros ojos ¿Cierto? Pero a veces Rosita Tenemos que tomar decisiones Que Aunque necesarias Son muy dolorosas ¿Qué pasa mamá? Tu papito te va a mandar A estudiar interna Al colegio de las monjas En Sabana Larga ¿Interna? Pero si yo no he hecho Nada malo No, no mi vida No es un castigo Tú eres una niña Muy buena Lo que pasa es que Pues estudiando allá Vas a tener Un mejor futuro ¿Me entiendes? Pero yo no quiero ir A ese colegio Ese colegio bonito Mi amor Es grande Y las monjitas Son muy buenas Pero yo quiero Seguir en la escuela Me gusta la escuela La señora me quiere Yo sé que la señora Te quiere Pero las monjitas Te van a educar mejor Vas a tener Un mejor futuro ¿Me entiendes? Pero ya voy a estar Encerrada Y no lo puede ver A usted ni a mis amigos Rosita Al principio Va a ser muy duro Mi amor Pero después Te vas a acostumbrar Es por tu bien Mi vida Pero yo no quiero Irme de aquí Yo me voy a quedar aquí Mi amor Oigan lo que dice Alejo Este es el amor Amor El amor que me divierte Cuando estoy en las parrandas Yo me acuerdo de la muerte Este es el amor Amor El amor que me divierte Cuando estoy en las parrandas Yo me acuerdo de la muerte Este es el amor Este es el amor El amor que me divierte Cuando estoy en las parrandas ¿Por qué me están mirando? Me gusta como tocas Cuando sea grande Voy a ser músico ¿Y tocarás la guacharaca? Toda la vida Escucha Suena como la paja silvestre ¿Cierto? ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Alejo Durán Díaz Yo me llamo Jaime ¿Dónde vives? Por ahí Por los potreros En todas partes ¿Y tus papás? No tengo Pero todos los niños Tienen papaces Si quieres Yo te puedo prestar los míos ¿Quieres? Si me los prestara Seríamos hermanos Claro Me encantaría ser tu hermano Vamos acá Listo Listo ¿Qué pasa? Mamá. Encontré un hermano. Niño. Los hermanos no se encuentran. Los hermanos se tienen. Pero es que el mío no tiene papás. Y yo quiero casar mi mamá. Pues no sé, mijo. ¿A ti no te parece que con todas las bocas que hay que alimentar a esta familia? Náfer, Sabina, Luis Felipe. Y nosotros es más que suficiente. Somos muchos, mijo. Señora, yo puedo ayudarla. Si haría el ganado, puedo ser nacionero. Y también se toca la guacharaca. Oye, ¿quién es el que sabe tocar guacharaca? Yo, señor. Fíjate que el pelado no tiene a sus papás. Y Alejo quiere que se venga a vivir con nosotros. ¿Tú qué piensas, mijo? Hombre, que si alguien a esa edad sabe tocar guacharaca. Che, merece ser de la familia. Que se quede. ¿Sabes una cosa? Me alegro mucho que ahora seas mi hijo. Y en adelante tú te vas a llamar, Jaime Díaz. Gracias, mamá. Alejo, ¿quién es este? Se llama Jaime y es mi hermano. Yo no sabía que tuvieras un hermano. Bueno, ya sabes. Alejo, te necesito decir algo. No, es que estoy jugando. Pero te lo necesito decir ya. Ah, no puedo. Estoy con mi hermano. Pero Alejo. No, esa paleta sí friega, ¿ah? Te toca. Oye, ¿qué te toca? ¿Qué te estás buscando? ¿Tú novia? No yo ni que nada, yo no tengo novia. ¿Qué? ¿No te gusta? Y me va a gustar la paleta, esa es mi riega. Esa paleta sí es bien bonita. Y seguro que cuando sea grande, va a ser bien linda. Como no es tu novia, va a ser mi novia. Fíjate y verá. Jaime, Alejo. ¿Ah? No se les puede dejar solos un momentico porque se escapan, ¿no? Ahora quiero que me ayuden. Tú, Alejo, te vas donde el compá de Toño, que me tiene las hojas de bijao para los tamales. Y tú, Jaime, me ayudas a pelar la gallina. ¿Y yo voy a ir solo? Pues solo. Ustedes dos no pueden andar haciendo lo mismo todo el tiempo. Porque ¿quién me ayuda aquí? Acuérdate, Alejo. Mañana es Navidad. Hay chandel. Y vienen los palacios. También viene la niña Fidelina. También. Y yo tengo que hacer como cien pasteles de gallina. Figúrate. Así que apúrate que no nos va a alcanzar el tiempo para nada. ¡Apúrate! Tú y yo también tenemos mucho que hacer, Jaime, ¿ven? Sí, señora. ¡Rosita! ¿Estás brava? ¿A ti qué te importa? ¿Qué loco tenía que decir? Nada. Desde que tienes hermano nuevo, estás muy raro. Yo pensé que era mi amigo. Era que estaba jugando. ¿No me vas a contar? Bueno. Es que mi papá me quiere mandar para donde las mujeres se ensarananar. ¿Por qué? Mamá me dijo un poco de cosas, pero yo no lo entendí. ¿Y tú quieres irte? No. Entonces díceselo. Y ya se lo dije a mi papá. Pero él se puso guapo y me pegó. Y dijo que me tenía que ir la otra semana. Me tenía que ayudar a Alejo. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. Pero yo no quiero que te lleves. Que yo... Bueno. A mí me gusta estar contigo siempre. ¿En serio, Alejo? Sí, jugar contigo y esas cosas. A mí también. Yo no quiero que nos separen. Yo tampoco. Que yo... Te quiero. Oigan lo que dice Alejo. Esta noche es de Chandel, es noche de la vida, yendo haciendo a tres cabezas, lo vamos a celebrar. Que venga el niño, que venga allá, que es noche buena, noche de paz. Que venga el niño, que venga allá, que es noche buena, noche de paz. Ya llegaron los patrones, con su gente a festejar, con cuarteles y canciones, y música pa' bailar. ¡Niña Fidelina! ¡Alejo, qué alegría! Ahí me vete, que la niña Fidelina y yo vamos a hablar. ¿Y que fuera el novio? Vamos, nosotros estamos muy chiquitos para tener novio. Pero algún día haremos novio, ¿verdad, Alejo? Si usted lo dice niña. Sí. Estos dos chiquitos van a ser novios. ¡Ay, no! Oye, Rosendo, ¿no te parece que está un poco pequeña la pelada? Mejor que sea ahora, don André. Después va a ser mucho más duro. Váyanos. Si eso es lo que ustedes quieren, me parece muy bien. Yo voy a hablar con el señor obispo para que le consiga a Rosita un cubo en el colegio. ¿Te parece? Gracias, don André. Y, pues, a mí me da mucha pena con usted, señor. Pero es que con esto del viaje... No, no, no. Un momento, Rosendo, un momento. No te preocupes. Yo te voy a ayudar en lo que yo pueda. Y como la niña tiene que llevar sus cosas, yo voy a hablar con Josefina para que la pere en esa vaina del ajuar y los uniformes y toda esa vaina. No, no, no. Ni más faltaba, don André. ¿Cómo se le ocurre? Margarita está pendiente de esas cosas. ¿Para qué molestar a la niña José? Un momento, Rosendo. No así, molestame. Y no hay ninguna molestia. Mira, tómalo como una retribución mía por todos tus servicios. Gracias, don André. Rosita le va a quedar muy agradecida. ¿Qué pasó? ¿Estaba bien? No, se lo quimió. No se ha despectado. Vamos, vamos, rápido. ¿Para dónde? Me echaste uno particular. Toma, sube. Toma, sube. Toma, sube. Este. Ech. Toma. Me echaste uno en la cara. ¿Dónde fue que viste esa aparición? Toma, más allá. Yo siempre digo que los muertos salen de noche, no a mediodía. Lo que pasa es que este es un muerto bueno. ¿Es aquí? Sí. No, pero no veo nada. Alejo tiene que llámalo primero, ¿verdad, Alejo? Creo que sí. Llámalo. ¡Goyo! ¡Goyo, Goyo! ¡Goyo! 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 Así no te va a ir. Llamémonos los tres. ¡Goyo! 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 ¿Y qué pasó? No sé. Como que se espantó con la gritería. ¿Cómo se va a espantar sin un muerto? A ver, pronto no le gustó que le íbamos todo. Le va a tocar regresárselo a mí. Pues yo no me voy hasta que no lo vea. Ni yo. ¿Qué hacemos? Yo no sé ustedes, pero yo me voy. ¿A dónde? Tenemos que hacer una cosa. ¿Qué cosa? No le puedo decir que voy contigo. Quédate. 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 Ven, Jaime. A mi hermano nos trae a Goyo. Está bien. ¡Goyo! 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 Besita. Rosita, pensé que te habías ido una noche cuando te sirvé. Pero yo no sabía qué tanto hasta que ahí estuvo. ¿Mi mamá ya se dio cuenta? No sé dónde ha pasado por tu casa. Ahí a lejos, acá hay muchos mosquitos. Tienes que aguantarte. Sí, porque no te llegas para donde las monjas. Y porque no había venido antes. Porque estaba con Jaime y la niña Fidelina en el río. ¿Tú le contaste a la de Goyo y a lejos? Jaime es mi hermano. Y Fidelina. Pues de todas maneras, Goyo no apareció. Yo pensé que eso era un secreto entre los dos. Y además de eso, cuando llega Fidelina, tú me dejas a un lado. Rosita, ella también es tu amiga. Pero yo no le ando contando todo. Yo pensé que tuviéramos más amigos que tú y ella. Yo pensé que tú me querías más a mí. Sí, pero... Deja de poner guapa de nuevo. Tengo hambre, Alejo. ¿No trajiste comida? No, solo traje ropa. ¿Y para qué? No sé. Las personas que se van para otra parte siempre llevan ropa. Ya es donde la consigo yo comida ahora. Alejo. ¡Mierda! ¿Y qué? ¿Por qué te asustaste? Por nada. ¿Qué estás buscando? Algo de comer. Mira, Alejo. Solo no quiero otra cosa. ¿Y cómo qué? ¿Cómo estos pollos? ¡Ah! ¡Un momento! Mi mamá lo tiene guardado para la niña con serpina. Bueno, y si puede ser que no te hagas con eso. ¿Qué te importa? Otra vez. No le voy a decir nada a mi mamá ni a nadie. ¡Unito nafe! Yo aquí fregada, trabajando y cuidando a los pelados. Y tú de viaje, de parranda en parranda, tocando la corteón. Hombre, Juanita, es que tú sabes que con esos toques que yo me levanto una platica. Ah, pues era eso nada más. Pero tú te cuadras. Eso y mucho más. Escoge, ya te me vas a poner celosa otra vez, ¿ah? Es que no es justo, nafe, no es justo. Ay, ojalá Dios me hiciera el milagro que ninguno de mis otros hijos se volviera acordeonero. Porque, ¿sabes qué? Ese instrumento desgracia a los hombres. Yo lo dudo, mija. Y esto te lo digo no para que te vayas a poner brava. Pero la Ignatía de los Durán tiene músicos para rato para que sepas. ¿Ya oyeron lo que dijo su mamá? ¿Ah? Pues, ¿saben lo que yo les digo? Que tú, Alejo, te estás demorando mucho. Tienes que empezar a tocar ya. Mira que Jaimito al menos toca guacharaca y se defiende. Tú no tocas na. Coge la corteón y fájate, hombre. Hazle honor al apellido. Alejo. Alejo, ¿dónde vas? Ven acá. ¿Ves lo que hiciste? Ya. Asustaste al pelado. Lo asusté yo, lo asustaste tú, hombre. Con tu perquedad. Psst. Nunca podrás evitarlo, Juana Francisca. Mis hijos serán acordoneros y me reemplazarán. Especialmente Alejo. Porque esa es la única verdad de la sangre. Che. Alejo, Alejo. ¡Hijo! Sinquiera te veo. Oye, Rosita, ¿está en tu casa? No, señor. ¿Cómo así? ¿No ha ido hoy por allá? No, don Rosendo. Don Andrés. Oye, Rosendo, ¿qué te pasa? ¿Estás todo pálido? Es Rosita, don Andrés. Estás perdida desde esta mañana. Eso debe ser que está en la casa de alguna amiguita hoy. No, ya visitamos todas las casas, don Andrés. Y ninguna parte dan razón de ella. ¿Estás seguro? Oye, ¿no será que se escapó? No, don Andrés, no. No puede ser. Oye, por la casa no ha ido. Inclusive esta mañana que Fidelina salió a montar caballos. Rosita no estaba con ella. Oye, 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 Alejo. Aguanta, aguanta, pelado. Dime una cosa. Esta mañana cuando saliste con la señorita Fidelina, no se encontraron a Rosita, ¿ah? No, don Andrés. Esta vaina sí está rara, oye. Va a tocar que los peones busquen a esa muchacha. Tu beza pelada no se puede perder, Rosita. Gracias, don Andrés. Gracias. Oye, Alejo, hijo. Si ves a Rosita o si sabes algo de ella, nos avisa. ¿Entiende? Sí, señora. Si tu papá se dio cuenta y don Andrés va a poner todos los peones a buscarte. Me van a encontrar, Alejo. No, cuando los odios vengan, te metes en mi matorral y te quedas quietecita. Qué tal que me piché una culebra. No me trajiste nada de bebé. ¿Para qué no me dijiste? Este abuelo está fresquito, Alejo, pero donde me coma esa panela me va a dar más sed. ¿Tu mamá no se dio cuenta de lo que te robaste? No, yo estaba peleando con mi papá. ¿Y por qué? Porque se va de nuevo. ¿Y a ti no te duele? Ya estoy acostumbrado. Yo no quiero que me mantén donde las monjas, porque si no, no puede haber ni a mi papá ni a mi mamá. Ah, tengo una idea. Ahora que mi papá se va de viaje, podríamos irnos con él. Pero tu papá me llevaría enseguida a mi casa. Pero si le decimos lo que sucede, de pronto no. Y yo no soy Alejo, de todas formas voy a estar lejos de mi casa. Pero no vas a estar encerrada ante las monjas. Además, si tu papá no te ve en un tiempo, le vas a hacer falta. Y cuando vuelva no te van a querer mandar lejos. ¿Tú crees, Alejo? Sí, y además mi papá no regaña tanto. No tendríamos que ir a la escuela y viajaríamos por todos los pueblos. Jugaríamos todos los días. Y pescar, y nadar en el río. Y yo aprendería a tocar en el acordeón. Entonces nos vamos con tu papá. Si tú quieres. Oigan lo que dice Alejo. ¿Para qué quieres dos caballos? A montarme. Tú no te puedes montar en dos caballos al mismo tiempo. ¿Por qué no me cuentas? Es que no puedo. Entonces no te lo presto. Está bien, pues. Pero no lo dejes contar a nadie. Rosita y yo vamos a viajar por todos los pueblos. Con mi papá. ¿Tú sabes dónde está, Rosita? Se van a ir juntos. Ustedes son novios. Que no. Lo que pasa es que... Ella no quiere irse a estudiar a la sabana larga. ¿Me va a apretar los caballos, sí o no? Si me dejan ir con ustedes. ¡Rosita! Ya llegamos. ¡Vámonos, rápido! Deja la uña, niña, que te puede escuchar a alguno de la finca. ¡Rosita! ¿Qué pasa, Alejo? ¿Dónde está Rosita? Como que ese güey. Ahí está la mochila que yo le traje, pero ella no está. Por allá la encontré metida en el monte como si fuera un animal. ¿Por qué hiciste eso, Rosita? Pues por puro malcriada que es. ¿Por qué más iba a ser? Y nosotros aquí, muriéndonos, pensando en que te podía haber pasado algo malo. Sí, pero ya no más. Eso demuestra que esta carajita lo que necesita es mano dura. Se acabaron las contemplaciones, ¿oíste? ¿Y cuánto tiempo ibas a quedarte allá metida en ese monte, ah? ¿Qué tal que te hubiera pasado algo malo? ¿Para qué hiciste eso, mijita? Porque no quería ir a ese convento. Tú no vienes aquí a gritar, ¿qué te has creído? Ya no más, Rosendo, no más. Es que con tantos mimos y consideraciones, ella cree que se manda sola. Pero eso no, señorita. Mañana mismo se me va para el convento. Prepárale la maleta. Esta mañana viene el asiento del café. Tres palomitas apuntó a volar. Esta vez acertaste, Tomasa. Una de esas era Náfer, que otra vez al su abuelo. No, Juana Francisca. No sé por qué, pero en quién pensé. Fue en Alejo, no en tu marido. Es que eran palomas, no gavilanes. Y no tiene sentido venir a decirte lo que has sabido siempre. Náfer no se puede quedar quieto en un solo sitio, porque es una ave migratoria. Puede que regrese contigo, pero a poco tiempo le va a empezar a picar la casa y va a volver a emprender vuelo. ¿Sabes qué? A mí no me hace ningún consuelo todo eso que me dices. Ojalá y uno de tus conjuros me sirviera para sostenerlo a mi lado para siempre. Eso no está en mis manos. Yo puedo ver el pasado, el futuro y hasta el presente con claridad. Pero cambiar la naturaleza de los seres, esas son cosas de Dios. Y si vengo a hablarte de Náfer y de lo que va a pasar con él, es para que aceptes lo que no puedes cambiar y te prepares, niña. Puede que por él ya no se pueda hacer nada. Pero mientras esté en mis manos, voy a evitar que Alejo, que es el único que me queda, siga los mismos pasos del país. La sangre llama. Por eso mismo lo voy a cuidar. Afortunadamente con Jaime no tengo ese problema porque no sacó la sangre andariega del país. ¿Tú dónde andaba? Por ahí. ¿Estabas buscando a Rosita Mangoni? No. Porque ella apareció. Había agarrado para el monte para que no se la llevaran, pasaban a la acá. ¿Y qué iría a hacer la pela esa? ¿Volá? Donde fuera, hija mía, yo ya le había propinado su buena limpia. Pues Rosendo estaba tan furioso que mañana mismo se la va a llevar para el convento. ¿Viste? Al que no le gusta el caldo se le dan tristaza, mijo. ¿De verdad no te habías encontrado con ella? ¿Cómo tú andas por todos lados? Este es otro. Que quiere hacer lo que se le pega a la gana. Pero te voy a ir diciendo una cosa, mijo. Ahora que tu papá se fue, yo te voy a tener controlado. Porque no quiero que ningún otro hijo mío se me convierta en músico. Ya empezaste a tocar la acordeón, Alejo. Pero deseo aprender. Dios nos ampare y nos favorezca. Donde yo vea otro acordeón en mi casa, ¿sabes qué hago? Lo rompo. Alejo, ven acá. Déjalo. Como es imposible evitar que los ríos vayan al mar. También es imposible evitar que ha llegado el día, esa palomita alce sus alas y vuele. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo voy a tocar si no tengo acordeón? Tu acordeón, tu propio acordeón tendrás que ganártelo con paciencia y disciplina. Mientras tanto no dejes de tocar en otros acordeones. ¿Qué te pasa, Jaime? Se va, Alejo. ¿Quién es mi papá? No seas bobo, siempre vuelve. Bueno, mi novia. ¿Quién? Rosita. Papá se la veía a la pasaban a larga. ¿Y por eso está tan triste? Parece poco. La acabo de conocer, ya la voy a perder. No. Ah, pero si usted está en peleito todavía. ¿Qué importa, Alejo? No la quiero. Si la escondan, la voy a buscar. La voy a encontrar porque ella va a ser mi novia. Cuídate mucho. Pórtate bien, ¿oíste? Ya, Margarita, vamos, vamos. Que viaje es muy largo y el carro tiene que irse ya. Vamos, vamos. Es que me dio el término y diga, mi amor. ¡Mire, Rosita! Bueno, raspados, muchachos. Vamos a comprar el copito de nieve. ¿A dónde? Costalina, Costalina, Costalina. Costalina, Costalina, Costalina. Costalina, Costalina. gracias hija tú has sido una agradable compañía en este viaje tan azaroso también padrecito y de ordenadamente tendréis que viajar sola porque con tantas cosas que tengo yo que hacer cuando regreses de sus vacaciones del convento me avisas porque es que tengo unas amigas monjas y quiero enviar algunas cosillas quiero enviarles algunas cosillas con mucho gusto parecido todavía me sigue pareciendo extraño que den vacaciones en estas épocas del año pero ellas sabrán cómo hacen sus cosas hazme el favor de darles un saludo muy especial a tus padres con mucho gusto padrecito bendición y con dios hija amén oye oye qué es lo que está pasando allá no una pelea que tiene esos señores mira sabes una vaina yo no tengo nada que ver la pérdida de tu acordeón hoy y te voy a decir otra cosa yo a ti no te tengo miedo y sabes por qué no te tengo miedo porque tú jamás vas a dejar de ser un vulgar músico de pueblo oye lo bien hoy es que a ti no más te quieren es aquí en costalinda y sabes por qué porque aquí la gente no tiene la más mínima idea de música o no en ese caso salina tú eres mucho menos que eso mucho menos que un músico de pueblo porque ni siquiera aquí te convences a nadie o este mucho menos vas a poder convencer a nadie en otro lado con esa farsa de tupitos oye me lo que pasa es que mi arte musical oye le quedó muy grande un pueblucho esto eso alávate pollo que mañana te guisan sabes una cosa salina el artista que desprecia sus orígenes es como un árbol sin raíces a la primera tempestad viste viste que se va para el suelo oye quieres que te diga una cosa a mí tu filosofía barata y campesina hombre esa vaina no me conmueve oye porque es que tú no puedes hablar como gente civilizada pues tal vez cuando tenga el acordeón en mis manos te hablo de otra manera oíste se nos volvió mudo el negrito como la vez después que hablaba él crea que estoy gritando aquí como la vendedora de cocá no señor Alejo aquí es de otro calibre Alejo Durán oigan lo que dice Alejo sin pasados ni presente sin ayeres ni mañana esta es la historia de un hombre que sigue vivo en el alma con su nota pesada le cantaba su dolor y con sabroso alegraba todos sus cantos de amor le decían Alejo el hombre porque Alejo se llamaba y también Alejo el grande por la forma en que tocaba le decían Alejo el hombre porque Alejo se llamaba y también Alejo el grande por la forma en que tocaba Alejo el grande por la forma en que tocaba Alejo el grande por la forma en que tocaba Alejo el grande por la forma en que tocaba Alejo el grande por la forma en que tocaba Alejo el grande por la forma en que tocaba Alejo el grande por la forma en que tocaba